Mi nombre es Eugenia Polini, coordino la carrera de licenciatura en kinesiología y fisiotría del Instituto de Ciencias de la Salud. Nuestra carrera en la UNAJ tiene un perfil bien sociosanitario que es para atender las demandas de la zona, entonces la carrera se nutre de los vecinos de la zona, luego los vecinos de la zona serán nuestros pacientes, entonces qué mejor que conocer el territorio y estar emplazado en el conurbano bonaerense, no tenés que moverte y estás devolviéndole a tu barrio y a tu gente todo lo que el barrio y tu gente y la comunidad te da. El perfil del egresado que buscamos es que tenga una fuerte impronta en atención primaria de la salud, que es esto, evitar que la gente se lesione, evitar que la gente se lastime y evitar que la gente se enferme, si bien ya hay un montón de enfermedades y de hecho estamos atravesando esta pandemia del COVID-19 que es una enfermedad transmisible, también hay un perfil epidemiológico de un montón de enfermedades que son crónicas, es decir de larga data y que no son transmisibles, que no se contagian y entonces todo eso también es donde podemos dar muchísima respuesta incluso en el territorio. La ginecología tiene la posibilidad de que vos trabajes en la promoción de la salud, prevención de todo tipo de patologías y en el tratamiento de las mismas. Cuando digo el tratamiento de las mismas, podés trabajar en patología ortopédica, podés trabajar en patología de origen respiratorio, en patología de origen cardiovascular. La carrera nuestra es muy amplia, también podés especializarte, si se me permite la expresión, en alguna articulación. Mirá, yo me voy a dedicar a trabajar con pacientes que tengan patología de rodilla, con pacientes que tengan patología de hombro, pacientes que tengan dificultades, patologías en mano. También puedo decir, bueno, quiero trabajar con pacientes que tengan patología de mano y que además sean músicos. Entonces nuestra carrera es muy amplia, además de ser hermosa, y cuando vos salís de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, tenés este perfil bien sociosanitario con una cabeza muy comunitaria, ¿no? Para responder a las demandas de la zona. A todos y todas las estudiantes del último año del secundario y que están pensando qué carrera elegir, vengan a estudiar quinesiología en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Para mí es la profesión más linda del mundo, es una carrera en salud donde siempre estás ayudando a la gente, siempre la estás cuidando, pero fundamentalmente también te pone de espejo a vos y entonces te hace crecer y te hace resolver un montón de cuestiones. Estás todo el tiempo en contacto con seres humanos, con gente que está sufriendo y vos ayudas mucho a resolver y también creces y el grupo humano, donde siempre te insertes para trabajar en equipo, seguro que va a ser fantástico. Y otro de los motivos por los cuales es muy interesante y es muy afortunado y atinado tu decisión si venís a estudiar quinesiología es porque hace mucha falta recurso humano en salud. De cara al 2030 y con esta pandemia de por medio, digamos, hace falta muchísimo recurso humano en salud, entonces serás más que bienvenido y bienvenida.